Hola gente, ¿cómo están? Hoy estoy en las afueras del estadio de Jungvois. El Stadion Wankdorf, como ven acá atrás mío, es el estadio de Jungvois en Berna, uno de los equipos más grandes de Suiza. Ahora, vamos a hablar un poco de esta liga, de la Swiss League. Esta la va a ganar el Jungvois con diferencia, va muy primero. La anterior no la ganó, pero últimamente viene dominando. Otra cuestión importante es la siguiente. ¿Es el equipo más grande de Suiza? Bueno, compite con el Basel. Este, el Jungvois, es un equipo más nuevo. En realidad el equipo se fundó en 1898, pero empezó a tener más éxito ahora. Últimamente viene ganando la Swiss Premier League. Les digo, la última no la ganó, esta sí la va a ganar. Le saca mucha diferencia al segundo. Ya hace poco puso un tuit, muchos se rieron. Tiene 15 campeonatos suizos y tiene 7 copas de Suiza. Fácil. 15 ligas, 7 copas. Vamos a Copa Argentina, bueno, la Copa Suiza. Después, vamos a hablar sobre si es el club más grande. El Basel tiene más títulos. El Basel tiene 20 y 13, me parece. Sí, 33 en total creo que eran. Por consiguiente, para mí es el equipo más grande. Este es un equipo más moderno. Este vendría a ser ponerle un Manchester City. Y el Basel más el Manchester United. Y pobre el Basel, ahora no le está yendo bien. De todos modos, tiene equipo. Bueno, ahora justamente está en el torneo europeo, que el Jungvois quedó afuera, ¿se acuerdan? Bueno, la Champions pasada le ganó el Manchester United en la primera fecha, creo. Le ganó acá 2 a 1 en el último minuto, un partidazo. Y esta jugó Conference League y quedó afuera en fase de grupos. El Basel jugó Conference League y está en octavo, me parece. Ahora juega contra el Bratislava. Por eso para mí es un poquito más grande el Basel, pero si estos siguen así, le van a competir. Le compiten y los pueden superar. Y miren, estoy paseando por acá, por los alrededores del estadio, y viene el tranvía del Jungvois, totalmente ploteado. Ahora, verán, gente, yo tengo acá atrás el estadio y no parece un estadio. ¿Por qué? Porque el estadio tiene una particularidad. Y es que está construido nada más ni nada menos que sobre un shopping. Acá en la planta baja, del otro lado, hay un shopping. Por ejemplo, miren, acá por fuera, acá tenés, en el medio del estadio, un lugar para hacer gimnasia. Ahí están los tipos corriendo. Hace un ratito me metí al shopping. Y hay de todo, restaurantes, lo que quieran. El cop, que es como el coto de acá. Y acá, arriba, está el estadio. Bueno, acá es un lugar donde venden las entradas. Nosotros igual no venimos a ningún partido, muchachos, lamentablemente. Bueno, acá están los molines, este es para el día de partido. Esta es la entrada norte. Vamos un poquito y ahí tenemos locales. Bueno, acá otra entrada, y ahí está como la entrada principal del shopping. Me parece que ya entré por ahí, lo ganan en TikTok si quieren. Igual es una entrada igual que la otra, pero nada, esta es la entrada west. La verdad es que lamentablemente no hay mucho para ver. Yo caminé bastante para venir acá y no hay mucho. Ya tenemos otro lugar de los tickets, pero, bueno. Una noticia mala es que no venimos a ver un partido acá. Creo que ya se los dije. Lamentablemente no juega este fin de semana acá el Young Boys, sino que juegan las femeninas. El equipo femenino juega acá y los masculinos juegan de visitante. Ahí se ve un poquito más mejor, digo, el estadio. Y ahora vamos a hablar un poquito de la historia del equipo. Bueno, el estadio se fundó en el 2005. Está construido arriba del anterior, o sea, el otro lo tiraron. Y en realidad está construido, como les dije, arriba de un shopping. Ahí ven bien la entrada. Bueno, gente, la ciudad de Verna está atravesada por dos ríos. Ahí está uno, o sea, en realidad es el mismo. Ahora van a estar viendo un mapa. Y el agua está súper, súper azul. Miren, ahora les voy a mostrar mejor. Hay mucha niebla igual, me parece. Miren, acá tenemos el agua bien, bien transparente. ¿Ven que es bien azulita? Miren qué lindas vistas, lindas casas. Súper. Ahí del otro lado también se podía ver, pero no se puede cruzar, ¿ven? No, muy, muy lindo para acá. Y ahora nos estamos yendo al centro, al centro de la ciudad para ver. Van a, les voy a mostrar una cosita particular que vi. Ya anduve caminando por el centro, lógicamente. El símbolo de la ciudad son los osos, por eso hay osos por todos lados. Acá tenemos unos cuantos. Bueno, esta es una de las zonas centrales de la ciudad. Nada, hace mucho frío hoy. Miren, para allá el hotel Sahoy. El que Víctor Blanco maneja en Argentina, parece Inter Racing. Bueno, ahí atrás mío está el Parlamento, la Casa de Gobierno. En general, súper, súper linda. Ahora les voy a mostrar un poquito mejor, no sé cómo se puede dar, pero muy, muy linda. Miren, ahí. Acá está. Tiene algo del Congreso, hombre. No, no sé, no estoy seguro. Pero, me parece acordar un toque del Congreso. No sé si la cupla o algo, pero, nada, muy linda. ¿Y saben qué suiza no se llama suiza? Se llama Confederación Helvética. Lo que les quería contar, fíjense atrás mío. Todas las casas son del mismo color, son de un bar de moco, medio, igual no se aprecia. El color exacto, pero son todas del mismo color. Miren, a ver, no se llega a apreciar bien el color, pero son todas iguales acá en el centro. Bueno, y acá tenemos unas sillitas para sentarnos, ya que estamos. Ahí estoy yo. Y acá vemos a los presidentes. Este es el pequeño acostadito de la Municipalidad al que se puede acceder. Miren, por ahí atrás. Y acá, miren, qué lindo, no se llega a ver, pero, miren. Esta es la vista que tenemos de la Municipalidad, miren. Ahí tenemos el edificio, más que nada por ahí. Y acá un montón de gente sentada, mirando la ciudad. Miren los tipos jugando al ajedrez. Ahí en la calle. Gente, me estaba recagando de pie de afuera, así que vine acá a un restaurante a tomar un chocolate caliente. Y seguir. Bueno, acá llego sin bandejita, sin nada. Así como así, grande, me la cobraron carito esta vez. Suele costar 4 o 5. Hoy 5.90. Pero no pasa nada. A ver. Ah, está riquísimo. Y bueno, ya ahora me voy a ir volviendo para Basel. Hoy me voy a volver en BlaBlaCar. ¿Qué corno es BlaBlaCar? Es un auto compartido. Me subo a un auto de un desconocido. Es muy barato. El TikTok, que les voy a contar un toque más. Es muy barato. Y nada, me lleva a mi destino. Veremos. Y bueno, gente, acá, desde un estadio de la 6ª División de Suiza, me despido. Si les gustó el video, like, se suscriben, lo que quieran. Comenten qué opinan. Nada, les mando un abrazo muy grande. Recuerden, seguro de salud, por si viajan a CISMED. Link en la descripción. Un abrazo muy grande, muchachichos. Hasta luego, que tengo frío. Chau.